¡Eso es! ¡Eso es Jaime Heredia! ¿Y su juventud es Jaime Heredia? ¡Otra vez! Queremos saber, ¿verdad? ¿Quién va a ser la primer dama de San Juan Tuchoacán? Así es. Mi juventud, pues no la viví aquí. Me casé estando en Estados Unidos. Allá me casé, posteriormente envié y viví 18 años en la comunidad de San Juan Tuchoacán, donde, orgullosamente lo digo, mi primera esposa, ¿sí? La señora Guadalupe Ortega Rivera, paz descanse. Y tengo una hija, una hija que se llama Vanessa Heredia Ortega y dos niñitos, ¿sí? Ya los juventud, pues para este personal, ¿sí? Y ahorita tengo a mis dos pequeños con ese nuevo matrimonio. No estoy casado. Pero, este, ahí está, está Arancita, de seis años y Jaime de cuatro años. Sí, los bebés. Los bebés. ¿Quién será la titular del DIF? La titular del DIF será la licenciada Claudia Arianna Cerralde Moreno. Este, es gente que participó conmigo en la campaña desde el inicio. Ella no es originada de tihuacán, ¿sí? Pero es gente que recorrió y conoce las necesidades de la población. Aquí está, es una licenciada que tiene experiencia. Muy bien, licenciado Jaime Heredia. Bueno, pues, vamos a preguntarle además, ¿qué define a Jaime Heredia el ser humano? ¿Y qué define a Jaime Heredia el político? Está bien marcado. En Jaime Heredia el ser humano, me puedo quitar la camisa, cualquier persona. Sí, podré quedarme yo sin comer, porque yo sé que más tardes siento que tenga para comer. Pero ellos no, ¿sí? Y serían la única, el único bocado que habrían en el día. Yo, más adelante, puedo llegar a casa y poder ir a comer. Llego a casa y tengo algo que come. Llego y se me quita la camisa, tengo otra camisa que viene. Ese es el ser humano. Políticamente, ¿quién es Jaime Heredia? Jaime Heredia inicia en el Partido de la Revolución Democrática y en el año, cuando inicia, Cuauhtémoc Cárdenas. De ahí, me entrego a la red de juventudes. ¿Qué me decían? Y este... Políticamente, hay ciudadanos de otros partidos que no conocen a Jaime Heredia donde viene. Sí. Jaime Heredia, políticamente, ha estado con Ingeniero Cárdenas, con Ingeniero Cárdenas, con Marcelo Leblanc, con Martí Batres, con gente de la familia. Gente que ha trabajado. Gente que, en verdad, se han engañado por tener un mejor país para los ciudadanos. Jaime Heredia ha participado en esos movimientos sociales. ¿Ha empujado la lucha social? He empujado, siempre ha sido la izquierda, y yo creo que no tengo. ¿Sí? Se dieron algunos con los compañeros de Morena que, pues, decían que quién era Jaime Heredia, que cómo le hubiera dado la candidatura. Si no, se la parecían. No sabían en qué bien trabajaban. ¿Sí? Y yo luché, cuando se da la, para la elección. Yo tengo 159 votos de los consejeros del Estado de México. Y mi segundo competidor, el señor Francisco Gutiérrez, que, pues, no sé por qué, pues, en ese personal. Yo, lo que siempre he dicho, yo no soy personal y no soy valiente de la comunidad. No sé qué sucede para la campaña. Él tiene 102 votos. Y de ahí, sí, ya nadie bajaba. Ya era difícil. Ya todo el mundo decía, no, ok, sí, quieres dar unos acuerdos. Aquí no hay acuerdos. Aquí hay trabajo. ¿Sí? Y el trabajo se demuestra allá afuera, no en una oficina. Esa es la diferencia. Esa es Jaime Heredia políticamente. Políticamente, no me voy a dejar. ¿Sí? Defenderé los derechos de los ciudadanos, como mis derechos personales. ¿Sí? No soy de las personas que me dedico a hacer política guía de bajo nivel. Yo siempre he sido política de la altura. Y ya lo que ahora están aquí las propuestas que he estado dando. Si me han estado ustedes siguiendo en las redes, me encuentran. Si no, estoy aquí en México. Estoy en Moreira. Estoy en González. Estoy en González. Estoy en la Ciudad de México. Gestionando. Por el día de los psicólogos. Por el día de los psicólogos. Por el día de los psicólogos. Quiero. Si te da un paso 매� lo que yo creo. Siquarterun. Mielen? Siidad de México. ¿Porque чего? Nada de los psicólogos.